Música En ese momento yo estaba en casa, en la habitación, bien, muy cerca de la habitación, en la cama se quedó todo, la habitación, las habitaciones, las habitaciones, las habitaciones, las habitaciones, estas miradas, lo que había hecho, hasta el mar, quie cul Spotify, algo impresionante. Entonces, me desvuelo en el desvuelo, 3 estes en el desvuelo. Y aquí se llena, se llena y un desvuelo. Se desvuelo, se desvuelo, se desvuelo, se desvuelo, es un desvuelo.